México impone récord de medallas de oro en Juegos Panamericanos. La delegación mexicana superó su marca de 42 preseas doradas conseguidas en Guadalajara en 2011. México suma un total de 142 medallas, rompiendo así su récord en los Juegos Panamericanos de Santiago en este 2023. 52 de oro, 38 de plata y 52 de bronce para ubicarse en el tercer lugar del medallero después de Estados Unidos y Brasil. México se colgó la medalla de oro de los Juegos Panamericanos en la disciplina de fútbol femenil tras vencer a la selección anfitriona de Chile por marcador de 1 a 0. En un partido con pocas llegadas y una portera de emergencia por parte de las Rojas, la selección mexicana firmó la presea aurea número 42 para la delegación tricolor. Rebeca Bernal hizo la única anotación del encuentro que careció de opciones claras por parte de ambos conjuntos. Las dirigidas por Pedro López supieron aprovechar las condiciones del juego y mantener el marcador para proclamarse campeonas panamericanas en el Estadio Elías Figueroa este viernes 3 de noviembre. La mexicana histórica del tri femenil, Rebeca Bernal, habla tras conseguir la medalla de oro. Después de esta medalla dorada, ¿qué significa para ustedes? ¿Han hecho historia ya en el fútbol? Estamos muy felices y muy orgullosas de lo que hemos hecho por nuestro país. La verdad es que es muy gratificante lograr este oro, llevarlo a casa. Es un grupo muy comprometido con este país y hoy logramos el oro y hacer historia. El boxeo mexicano disputó y evocó el protagonismo de antaño, logrando una medalla de oro con Marco Verde y una plata con Miguel Martínez. Además se suma una medalla de bronce en el boxeo femenil con Citlaly Ortiz. Las sirenas mexicanas se bañan en oro. El conjunto mexicano de natación artística conquistó la medalla de oro en la prueba de rutina acrobática. Las mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez fueron quienes conquistaron la presea dorada en la prueba dueto de natación artística. Con esto, la delegación mexicana se quedó con la única plaza olímpica que daba esta prueba en la justa continental. Hace un mes, el equipo mexicano de gimnasia rítmica se encontraba atrapado en Israel tras la situación de guerra que se vive en el Medio Oriente. Y como ya escuchábamos, todavía hay cientos de mexicanos varados en Israel y esperando salir, incluyendo el equipo de gimnasia rítmica. Afortunadamente, las atletas ya están a punto de regresar a su país. Estamos muy, muy contentas de que por fin pudieran venir a sacarnos de esta situación tan comprometedora y tan complicada. Sin embargo, después de esto, ellas consiguen una medalla de plata y por primera vez en la historia, un equipo de gimnasia rítmica mexicano clasifica los Juegos Olímpicos en París 2024. Brasil se llevó el oro con 64.7 puntos y el bronce fue para Estados Unidos. Adirente Heda, Kimberly Salazar, Sofía Flores, Julia Gutiérrez y Dalia Alcocer fueron las que lograron esta plaza histórica para México, que por primera vez tendrá representación en esta disciplina en Juegos Olímpicos. La oportunidad es la primera vez que México, en la parte de conjunto, clasifica unos Juegos Olímpicos, es histórico y bueno, nos sentimos contentas, emocionadas y con muchas ganas de seguir trabajando. En el triatlón, es decir, la competición deportiva en la que los participantes compiten en tres carreras, una de natación, una ciclista y una pedestre de diversa longitud según las categorías, la mexicana Lisette Rueda conquistó la medalla de oro. La verdad, muy feliz, estoy muy contenta con el resultado, ver ahora sí que esta medalla para México, para mí, para mi familia y todo el equipo de trabajo con el que hemos estado trabajando todos estos años, la verdad es que muy contenta y agradecida. Con dos primeros saltos impecables y temple para no cometer errores, la clavadista mexicana Gabriela Agúndez dominó la final de la plataforma de 10 metros y se coronó campeona de los Juegos Panamericanos. Pues, me sabe muy bien, me deja un muy buen sabor de boca, lo soñé muchas veces, lo visualicé muchas veces y ahorita el poder decir que soy campeona Panamericana me hace sentir muy contenta y me hace sentir muy satisfecha con mi trabajo, porque para esto entrené, para esto me preparé. Las mexicanas Karina Alanis, Brenda Gutiérrez, Beatriz Briones y Marisela conquistaron la medalla de oro en la prueba de canotaje de velocidad. Itzel Reyes y David Álvarez se coronan en front ball varonil, este último al superar al cubano Cristian Abreu 2-0 en pelota vasca. De igual manera, Marifer Noriega e Isaac Pérez arrasan en pelota de goma, sumando así cuatro medallas de oro para México. Guadalupe Quintal conquistó la medalla de oro en la prueba cumite de más de 68 kilogramos en carácter. Esta es la primera medalla para México en esta disciplina y fue oro. Quintal consiguió la medalla dorada en esta categoría al derrotar por 1-2 a Echevert, que tuvo que conformarse con el segundo lugar. Con fina puntería, la arquera azteca Dafne Quintero conquista primer oro del tiro con arco, venciendo 147 a 145 a Alexis Ruiz de Estados Unidos en compuesto individual y anota la medalla dorada número 48 de México. Seguiremos coleccionando más triunfos que se sumarán al orgullo mexicano. Lo que sucedió en los Juegos Panamericanos es una muestra. Yo felicito, ya lo hice desde ayer, a todos los deportistas. Y fue algo excepcional porque les dije cuando el abanderamiento de que habíamos obtenido en la competencia anterior de los Juegos Panamericanos, el tercer sitio. Y les dije de que, bueno, en primer lugar Estados Unidos, que había que pensar que tenían casi tres veces más población que nosotros. En segundo lugar Brasil, que lo mismo, que tenían casi dos veces más población que nosotros. México, que tenía el tercer sitio en población, sacaba el tercer lugar y que yo les pedía que cuando menos fuese el tercer lugar. Porque sí teníamos alguna preocupación por Canadá. Canadá tiene 40 millones de habitantes y nosotros tenemos 130. Entonces, si Canadá nos desplazaba, nos bajaba al cuarto e irse bien al tercero, pues no nos iba a ir bien. Entonces, resultó que fue ejemplar el desempeño histórico. Digo felicidades a las y los deportistas mexicanos que obtuvieron el tercer lugar en el medallero de los Juegos Panamericanos celebrados en Chile. Se alcanzó récord de oro con 52 medallas, para un total de 142. Algo nunca logrado, desde 1955, solo en dos ocasiones. En 2019, que fue la pasada, y ahora ocupamos el tercer lugar. Nuestro reconocimiento tanto a familiares de deportistas, que cuentan mucho, porque ayudan. Son los que más ayudan. A las hijas, a los hijos. Para que no dejen de entrenar, porque se requiere mucha disciplina. Y también los apoyos que reciben de la familia. Los entrenadores son muy importantes. ¿Qué medalla le gustó más o qué deporte le gustó más, presidente? Pues a mí el que me gustó fue el de las mujeres que ganaron medalla de oro en fútbol. Todos ellos, antes de irse, les dije, hasta se rieron, de que sabía yo que iban a poner por delante el nombre de México, como lo hicieron en alto a México. Pero que, de todas maneras, les informaba que del fondo que se obtiene en el instituto para devolverle al pueblo lo robado, le íbamos a dar sus premios. Pero tenemos, me acaba de informar el fiscal, nos está enviando creo que 350 millones de comisos para entregarles y mañana nos vamos a poner de acuerdo para hacer las cuentas. Pero sí, felicidades.